Si algún día te vayas de casa, yo te llevo a la NASA Te pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy, algo te pasa, recuerda que todo en la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque tú estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Cuando dije, si lo dije es para siempre A tu lado no todo es perfecto pero si mejor Cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Y si yo me muero volvería por ti